Y allí un, el andaluzo de mi amor Cuando pienses que el amor Es olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindes, puedes ocurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela Despierta tu mente Y es el conjunto andaluz Consoña Si estás sola en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Siempre No se voguete Subtitulado por T españa